A continuación a este momento de entrevista para analizar este y otros temas del mensaje presidencial acompañados de Jorge Richter Bocero, presidencial. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, siempre es un gusto el poder conversar contigo. Hablemos un poco acerca de esta preocupación que ha manifestado el presidente del Estado, porque es cierto, claro, no es que el narcotráfico haya empezado en el gobierno de Luis Arce. Hace más de 30, 40 años que el narcotráfico ha penetrado a los gobiernos, inclusive haciendo tambalear, yo por lo menos recuerdo lo que pasaba en el gobierno de Jaime Pazamora, por ejemplo, cuando el segundo hombre más fuerte del MIR tenía relación con narcotraficantes y fue a parar a la cárcel. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás, Irgen? Siempre un saludo cordial para ti, un honor estar en tu programa, saludar a toda la población. El narcotráfico tiene unas características de acción. Hoy en día, no solamente que se ha internacionalizado, sino que su accionar está transversalizado en acciones conjuntas y presencias conexas en distintos países. Ya son entidades delincuenciales que abarcan más de un país y, por supuesto, dado su poderío económico, siempre tienen la capacidad de ir comprando voluntades a lo largo de toda la región o de los países en los cuales ellos intervienen. El presidente hizo una reflexión sobre los elementos históricos en los cuales Bolivia se vio con momentos muy álgidos de narcotráfico. El tema de los narcovínculos, tú bien lo señalabas, la cúpula entera del movimiento a la izquierda revolucionaria se vio afectada. El entonces presidente Jaime Pazamora, al entonces presidente Jaime Pazamora, le retiraron la visa, el gobierno de los Estados Unidos, como una medida de protesta por lo que eran claros vínculos con el narcotráfico. Y tú también señalabas bien, el segundo hombre de aquel partido tuvo una estadía en la cárcel a raíz de lo que se conoció como los narcovínculos. Posteriormente, el MNR en el gobierno ya de Sánchez de Lozada tuvo el caso del narcoavión con barbas chocas, que también fue un caso dramático de transporte de droga de un avión que fue detenido en Lima. Años antes, el caso de Huanchaca con la muerte de Kent, que fue también efectivamente algo muy crítico para el país. Así, a lo largo de la historia, el narcotráfico ha tenido una presencia permanente. Lo importante es la decisión con la que encaras tú la lucha contra este flagelo. En el caso de lo que se ha mencionado o que vivimos actualmente del señor Marcet, pues ahí se tiene una cantidad ya de gente que ha sido detenida de manera muy importante. También se ha ido desestructurando su poder económico, se ha incautado dinero, se ha incautado también armamento. Gente ya del entorno más cercano a él ha sido detenida y trasladada a la cárcel de Palma Sola. Entonces, se está trabajando con toda la seriedad que requiera el caso en la intención de poder detener a este señor. Su poder económico es lo que a él le facilita, como te decía, esa alta capacidad de movimiento por todo el territorio o trascender las fronteras mismas. Pero tenemos la expectativa de que esto pueda terminar pronto con una solución positiva siempre para el Estado. Ahora, Jorge, bueno, con referencia a lo que tú dices, un alto poder económico, ¿cómo puede una persona que está escapando de la policía, de la justicia, trasladar tanto dinero con él? Claro, porque eso es lo que imaginamos. No es que sea una persona que tenga dinero en el banco y pueda retirar en la ciudad donde se encuentre o el lugar donde está. Es increíble la logística que tiene que tener para trasladarse de un lugar a otro llevando grandes cantidades de dinero. Porque yo me imagino que el huir de la policía, estar en un lugar, en otro lugar, y no está solo, ojo, que aparentemente está huyendo con la familia. Parece que había una interrupción. No sé si hemos perdido el contacto, Jorge. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo puede huir este delincuente, esta persona que tiene cuentas con el Estado, con toda su familia, inclusive? Trasladar grandes cantidades de dinero y lograr todavía estar prófugo. Bueno, tenemos algún problema con la conexión. En esta entrevista que tenemos con el vocero de gobierno, Jorge Richter, y principalmente recapitulando lo que el presidente del Estado dijo ayer en su discurso, en el que mencionó que este es un problema que tiene bastante tiempo y que lamentablemente no se ha podido controlar. Jorge, no sé si nos estás escuchando bien. Sí, hubo una falla, Irwin. Tú me señalabas cómo esta persona puede trasladar estas cantidades de dinero, cómo tiene esa disponibilidad. Esto es lo que he escuchado. Ahí hay que entender siempre que el narcotráfico se mueve con unos anillos de colaboración muy importantes, de colaboración y de seguridad. No es que la persona en sí misma hace el traslado, sino que tiene distintas... ...que lo van acompañando, te decía. Y en esa perspectiva y en ese sentido, él tiene disponibilidad de una importante cantidad de recursos. Esto también está acompañado por una lógica en la que tiene unos otros operadores que van determinando o haciendo sus entregas de recursos para comprar voluntades, para comprar conductas. Entonces, ya en estos tiempos, las formas de comunicación son muy rápidas y también, por supuesto, ellos ahí esta cantidad de recursos les permite moverse rápidamente. No es la persona. Una vez visto que eso está muy en el imaginario colectivo, hoy en día son muy sofisticadas las formas en las cuales ellos se mueven. Bien, Jorge, ahora lo que ha dicho Gustavo Torrico también preocupa, y yo me imagino que le preocupa también al gobierno, porque claro, como en todo lugar, tú lo has dicho bien, se compran conciencias y claro, seguramente que hay muchos o algunos, mejor dicho, algunos policías que también deben tener o han debido obtener cierta amistad en este tiempo con Marcet y claro, le están prestando apoyo, por lo menos avisándole lo que está sucediendo, porque claro, al interior de la policía se maneja este tema. ¿Cómo hacer para identificar a estos malos funcionarios y obviamente sancionarlos, Jorge? Bueno, ahí estamos en un plano ya de especulación, de saber quién le puede estar dando la ayuda, si estos son policías o no, no sería bueno de parte del gobierno que se pueda hacer una apreciación en ese sentido. Esperemos que el caso se resuelva rápido y ya cuando tengamos el hecho concluido, pues se podrán hacer las investigaciones que corresponden. ¿Esto qué significa? ¿Quiénes han sido los nexos de colaboración? ¿Cuál ha sido su esquema metodológico de movimiento, de asistencia financiera, económica, logística de traslados, etcétera? Pero por lo pronto no sería bueno hacer una aseveración que implique también a la policía, porque en la generalidad siempre tenemos o cometemos el error de tomar a todos con el mismo tipo de conducta y por supuesto que no es así. Siempre hay gente desde la sociedad civil, desde instituciones, etcétera, que es más vulnerable a la tentación económica. Alguna vez el pensador Mariano Grondona decía respecto a la corrupción hombres ordinarios ante tentaciones extraordinarias. Por supuesto que grandes cantidades de dinero doblegan rápidamente las voluntades, las conductas de la gente. Ahí veremos de dónde era esta gente, si era de una institución o de la sociedad civil. Por lo pronto esperemos que el operativo pueda en los siguientes días dar resultados. Ahora, el otro día yo analizaba este tema, yo me imagino que las fronteras están muy bien resguardadas y controlando a las personas principalmente que están saliendo del país para evitar que Marset sea uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas conexiones aéreas? Se conoce de varias avionetas que salen de nuestro país, una ha caído en Argentina el otro día, se las detiene en Paraguay. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Cómo está funcionando el control aéreo, Jorge, para evitar la salida de Marset? El narcotráfico, Irgen, como te digo, no solamente utiliza el espacio aéreo para poderse mover y cuando se huye de la policía hacen unas travesías muy complejas siempre por el territorio nacional, no utilizan los pasos fronterizos convencionales, por supuesto que no, en todo caso, sino que van por vías alternativas, por vías irregulares, si vale el término. ¿Existe en estos momentos un control tanto en el espacio aéreo? Si tú te pones a reflexionar sobre el tema de la cantidad de aviones o de avionetas que han que han sufrido percances con accidentes, etcétera, es porque están tratando básicamente de evadir los controles y realizan tipos de vuelos que no son tampoco los convencionales, entonces, tienen efectos allí de contingencias que causan el hecho de que no puedan realizar a la altura normal, etcétera, los vuelos que ellos en situaciones normales también estarían llevando a cabo. Hay una vigilancia extrema por el tema básicamente de lo que ha sucedido en estos días por la búsqueda de esta persona, hay un control extremo y como te señalo, no es bueno que especulemos en el sentido de decir está en el país o creo que está ya en algún otro territorio, no, hay que dejar que la policía haga su labor, su trabajo, que las relaciones con otros países también puedan dar los resultados, viste tú que hace unas horas atrás estuvieron los viceministros en la República del Paraguay, del Uruguay, tomando información, coordinando acciones para que esta persona no pueda tener un camino allanado y fácil para escapar de la ley de quienes lo están buscando por los delitos cometidos. Esperemos que esto, como te señalo, dé resultado y los resultados no necesariamente pueden ser ni nadie se atribuye el éxito si corresponden a un gobierno o al otro, son acciones conjuntas y coordinadas en las cuales se está trabajando y esto es lo importante, que podamos conseguir el objetivo entre todos los países que han coordinado acciones en las últimas horas. Bien, Jorge, y antes de despedirnos, ¿cómo evalúas tú el discurso del presidente del Estado? Ha dado algunas buenas noticias referidas principalmente a estos dos nuevos campos que podrían darle mayor cantidad de hidrocarburos a nuestro país, gas, petróleo, por un lado, y por otro, una crítica que viene del expresidente Evo Morales, haciendo referencia al incremento de las remesas que para él en realidad es mayor cantidad de bolivianos que han tenido que salir del país a buscar mejores, un mejor futuro. ¿Cuál evaluación que haces acerca del discurso del presidente? Hay que señalar dos cosas. La primera, el presidente ha hecho una mención al Estado de la economía. La economía tiene, Irgen, siempre, en estos tiempos, tiene dos escenarios críticos a los cuales se ha enfrentado. El escenario internacional donde la guerra ruso-ucraniana está causando presiones inflacionarias sobre, fundamentalmente, sobre nuestras economías a consecuencia, quiero decir, esto es, a consecuencia del encarecimiento de los alimentos, de las dificultades en la producción de hidrocarburos y también de la suba de precios en materia energética en el mundo. Esto tiene unas presiones inflacionarias también sobre nuestra economía. Número dos, el escenario interno. El escenario interno en nuestro país ha sido, no ha tenido la estabilidad suficiente. El pasado año tuvimos el paro de los 36 días. Hay una situación siempre de tensiones políticas, incluso de tensiones políticas intrapartidarias que tienen que tienen su afectación en el normal desenvolvimiento de la economía. Por ejemplo, créditos que se van retardando en su aprobación. Esto con miradas de política interna que van dificultando lo que significa el ingreso de divisas al país, el ingreso de el financiamiento de los proyectos, su ejecución, etc. Estos dos elementos generan inestabilidad o cuanto menos pueden tener afectación sobre nuestra economía. A pesar de ello, la inflación ha estado, lo señalaba el presidente, la inflación está como la mejor referencia de índices de inflación baja en Latinoamérica. Bolivia ocupa ese lugar. Y en el mundo, la cuarta economía con una inflación más baja. Esto es muy importante, pero también ha hecho referencia el presidente a lo que significa el déficit fiscal que ha ido reduciendo el mismo desde un déficit fiscal de más del 12% cuando estaba el gobierno de facto a un déficit fiscal del 7,1% con tendencia a reducirse. Y las exportaciones que han superado los parámetros del 2019. Acá es importante señalarlo el 2019, el estado de la economía en el año 2019 porque comparativamente quitamos la pandemia que ha sido una situación crítica para el mundo y podemos ya establecer comparaciones y contrastes con la economía que tenía Bolivia en un momento de normalidad. Allí el indicador de desempleo los que hoy en día tenemos colocan al país en una mejor situación que el año 2019. Los indicadores de pobreza extrema también estamos en el orden del 11,1% son unos indicadores mejores que los del año 2019. Eso significa que el país con todos estos escenarios de dificultades y de presiones políticas, sociales, económicas, internas y también en el plano internacional, el país mantiene la estabilidad, las capacidades de crecimiento, su estabilidad que es fundamental, la inflación baja, los indicadores de pobreza, los indicadores de empleo comparativamente en mejores referencias estadísticas que lo que estaba sucediendo el año 2019. El segundo aspecto que tú me preguntas brevemente, Irge, sobre el tema de las remesas y de los envíos de bolivianos que los envíos de dinero que hacen bolivianos que viven en el exterior. Cuando la economía está debilitada, cuando la economía no tiene confianza, Irge, entonces no existe ninguna persona que envíe su dinero a un país donde haya inestabilidad, donde haya poca confianza, donde el sistema bancario genere dudas y no certidumbres. Entonces, los bolivianos que están afuera, que envían remesas, lo hacen porque confían en la estabilidad de la moneda, confían en el sistema bancario, la gente puede depositar en los bancos, la gente puede invertir, la gente puede guardar su dinero, su dinero tiene la misma capacidad adquisitiva. Esto es absolutamente, absolutamente importante. Cuando la economía es estable, cuando la economía tiene confianza, entonces, estas cantidades todavía se incrementan de bolivianos residentes en el exterior, estas cantidades se incrementan porque hay confianza en el país. Usted no mandaría ir nunca, nunca, su dinero a un país, por más de que allí vivan sus familiares, a un país donde la inestabilidad fuese lo común o donde la incertidumbre sobre el sistema bancario le generase también temor de que el dinero se puede perder. Pero cuando hay posibilidades de tener certidumbre, mantener las capacidades adquisitivas de los recursos, el sistema bancario, las compras, los créditos, le permiten contratar cuotas estables, que es lo que está ocurriendo en Bolivia, entonces, pues por supuesto que la gente ya sea para ayudar a sus familiares o como una forma de inversión, pero la gente envía sus recursos. Este es el criterio que prima básicamente en lo que hace a las remesas. Es gente que tiene, que son ciudadanos, que son compatriotas nuestros, que tienen confianza en lo que está ocurriendo en el país, por eso las cantidades que llegan son mayores. Jorge, quiero agradecerte como siempre la gentileza de haber aceptado esta entrevista de RTP. Un fuerte abrazo. No, gracias a ti, Irgen, que sea una buena semana para todos los bolivianos. Bueno, igualmente, ahí está Bajorje Richter, vocero de gobierno, conversando con nosotros acerca del discurso presidencial ayer 6 de agosto. Seguimos con más información.